Casa limpia, mente limpia. Casa limpia, mente limpia. Casa limpia, mente limpia. ¿Esto los dejo el Pancho? ¿O los dejo el Lucas? Chao. Las voto, las guardo. ¿Quién querrá unos apuntes del 2013? ¿Cuántos árboles habrá muerto para que yo imprimiera los trabajos de una carrera que ni siquiera ejerzo? Tengo que ir a buscar el diploma. ¿Existirá? Parece que la universidad ya no existe. No sirve. No lo devolví. Libros de influencers que nunca pedí. Venga, boys. Sucupira. Shakira. ¿Alguien querrá mis apuntes? Desde hoy no vuelvo a imprimir ni compraré más libros hasta que lea los que tengo. ¿Estará esa novela con dibujitos en PDF? Pero no me gusta leer en PDF. ¿Será que soy posera y me gusta que se den cuenta que leo y que tengo una mini biblioteca? Ya. No iré más a una firma de libros ni compraré el diario. Aunque nunca compré el diario. Ni revista. Y en realidad tampoco es que compre tantos libros. Ni que imprima mucho. Ni que gaste mucho. Ni que gane mucho. Bueno. Si al planeta le conviene, parece que alguna gracia tiene que yo no tenga plata. No. 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 No.